Ponerlo al 70%. Representantes del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional del Medio Ambiente de la Zona Paracentral del país se reunieron con la intención de elaborar el plan de trabajo que van a echar a andar en el presente año en todas las municipalidades de la región. Las líneas precisas a seguir para la conservación del medio ambiente, para tratar las problemáticas ambientales que se plantean. El plan de trabajo incluye el tema medioambiental, campañas de limpieza y de recolección de desechos sólidos, mitigación de desastres, limpieza de quebradas y tragantes, zonas vulnerables, reforestación, cuido de los mantos acuíferos, entre otros. Tratamos de regular y conservar lo que es recurso hídrico, recurso forestal, el tema de desechos sólidos, ¿verdad? Por su parte, el jefe edilicio del municipio de San Vicente dijo que están implementando diferentes proyectos, así como también cuentan con una ordenanza de cuido, conservación y protección del medio ambiente. Tenemos una serie de técnicos, pues que cada quien tiene sus conocimientos y los están impartiendo. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.